¿Qué pasó? ¿Qué pasó rápido? Mira, te quiero regalar... Te quiero regalar una buena buleada de zapatos. ¿Me van a quedar así como sus botas? Es mejor. ¿Pero por qué? Porque te las va a bulear el pelón que está pagando su apuesta porque perdí en contra de mis chivas el fin de semana que hace. A ver, espérate, espérate. Es una apuesta, espérate. Pero te acabas de encontrar un atlantista. Félix no le va ni a las chivas. Yo no le voy a las chivas. No le hace usted, déjese que le den una buleada. Peor aún, peor aún. Las chivas nos ganaron en la copa. Sí, sí, Félix, no le hagas caso. Félix, esa es la camiseta de la América. No, no aceptes, no aceptes, Félix. Yo nunca me pondré una de la América, pero no tengo nada. Contrario, así como para que me goleguen los zapatos. Dí que sí. Si viene de tener en contra de alguien en ese en contra de las chivas. No, no, no. Agárrese a un chivo. Dí que sí, que traigo una bailarina ahorita. Vente, mala, mala. Vente, vente. Mira la nueva, nueva mala. Mira. Dile que se deje limpiar los zapatos. ¡Aaah! ¿No que no? Félix, vamos. ¿La gente de las chivas o de la América? El mejor, porque aquí me tienen entre la mitad, entre la espalda y la pared. Gente con el Atlante. Nos hace falta gente. Lo que nos falta es gente en el Atlante. No, y ¿sabes qué en los Atlantes? ¿Atlante sabe dónde juega tú, no? En Cancún. En Cancún. Ay, me gané. Ponga su patita ahí, por favor, Félix. ¡No, no! Eso. ¿En serio? Ustedes detengan a Félix ahí, no se debe quedar, señores. No, 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 no. Por favor. Eso. Dile. Con el escudo nunca. ¿Por qué? Con el escudo nunca. Brillo, por favor. Me siento más. Me emparejale. Hasta me siento más. Mira qué rápido cambió de opinión, Félix. No, pues sí. Así por las buenas, sí. Ya, servido, servido. Cliente número cuatro. ¿Cuatro? Sí. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Ah, son diez. Sí. Vamos a buscar. Seguimos aquí en Miami. Si yo miento, vamos a buscar a mi más. ¡Vamos a la mala! ¡Ey! ¡Ey! Mira este güey. ¡Es su gancho! Chale, fíjate. Fíjate nada más cómo son. Vamos a buscar. Ahora el loco sigue le buscando. Vamos a buscar más clientes. ¿Para dónde es? ¿O qué güey? Yo lo más estoy grabando y no sé ni para qué. ¿Quién gano? Estamos en Facebook Live. Facebook Live. Facebook Live. Ábrale. Dale, Félix. Ábrale, cabrón. ¡Félix! Feo. Félix. Vamos a buscar más clientes. Aquí vamos a seguir buscando crentela. Vamos. ¡Peloncito! Vamos para allá. Vente. Sígueme. Aquí está la torre. Claro. Así sí los traen. Vente, chiquilla. Vamos. Aquí desde el lado. Aquí hay que buscar más clientes. Por aquí. Vente. Ven. Zamorano ahorita que ahí estaba. Ahí estaba. No. Zamorano. No. Pásale. Pásale, malita. Vamos a buscar más clientes. Lo bueno. ¿Qué? Por fin pagó. Medrano. Mala. ¿Ves? Mira el peor. ¿Ves? 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 Paga, hijo. Paga. La nueva mala. Vente para que nos ponemos. La nueva mala. La nueva mala. La nueva mala está muy buena. ¿Cómo estás, Pablo? Oye, ¿y a ti te gusta más carne? Eh, me gusta sacar carne. Sí. Perdón, mira. ¿Por qué? ¿Tú te llamas? ¿Por qué llamas? Para que no vayas a... Ok. ¿Eh? No, me encargo lo que está haciendo. No. Oye, espérame. No, se viste. Pero si no lo de limpiar zapatos, no saben de pronto. No, no, de pronto. Entonces, ¿qué dice la torre de Jalisco? En serio, siempre soy. ¿Se va a dejar bolear los zapatos con la camisa de la América? Calzo del 14. Digo, va a ser un... ¿Es presunción o qué? No. Va a ser un trabajo largo para quien tenga que bolear el zapato. Esa es la camiseta del más grande de México. Así que, ojo, eh. Cuidado. Ay, puedo decir otro también. Bambanza, morano. Ay, guau. ¿Para qué va allá? De volada. Mira, este es López Alibos. Mira López Alibos. El escudo se aporta. Paga y aprovechando ya que andas por ahí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se te cae un dólar dado por eso, güey? Dale, dale. Este es hombre. No pañazo. Súbelo aquí. Súbelo aquí. Paga. Vente, malito. Bala. Yo nomás quiero decir algo. Deténgan al señor. No era penal. No era penal. No era penal. No era penal y no era expulsión. Diga, Samudio nunca, nunca quiso pisar. No era penal y no era expulsión. No era penal y no era expulsión. Ok, va, va, va. No, pues si cae, estás bien agarrado. Es verdad, es verdad. Atiende a la calentera, por favor. Uy, este, güey. Cállete, mabesa. A toda la afición, estoy cumpliendo. ¿Cómo usted ya le había cumplido a este carepufusa? Cállese. Dale por el guante tú. Órale. José Luis. Oye, ya quieres para mí. Yo sé. ¿Qué va a querer? Este es hombre. Cliente número cinco. Andamos en busca de va. Acá está la torre de... Oye, ya. ¿Y a qué hora va a hacer el examen de pronto? No, ya está en edad. Ah, ya. No, yo ya voy a todo la torre cada semana. Eh... A ver, consígueme la torre, por favor. Interrúmpelo. ¿Dire torre? Trabaja, trabaja. No, no, no. ¿Rodolfo Landero? ¿Está listo? Le traemos el limpiador de zapatos express, especialmente desde Los Ángeles. No, no, no. No, no, pero... No, no, pero te aviso que yo canso grande. A ver, pero te hablan, te hablan. Pero Pablo, Pablo estaba, estaba narrando el partido, Pablo estaba ahí. Él sabe lo que pasó. Fue o no fue penal, Pablo, la verdad. Pues mira, yo, yo considero que cuando Rafa Márquez toca a alguien, Robben. ¿A alguien, Robben? Sí, pero ya hace mucho. No, 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 pero no estamos hablando de ese. ¿De qué estás hablando? Estamos hablando del de Aguilar, estamos hablando del de Aguilar, ahí en el área. América Chivas, el fin de semana, el Clásico Nacional. No era peor. América Chivas. América Chivas, ¿qué es eso? Chivas América, güey. ¿Ves? Ni se acuerda de... O sea, estás sufriendo... Partió la semana pasada. De ese fin de semana pasada. Ok, hablemos del pisotón de Zamudio. No era pisotón. ¿O tú piensas que sí hubo pisotón de Zamudio? No, sí, era mío. ¿A qué fue? Es que se metió la golpe a la cancha. Ah, bueno, no, no. Bueno. Ah, no. Oigan, ¿cómo todo tiene que ver con zapatos? Que si el pisotón de Zamudio, que si el que trompica es la golpe, que si me van a bolear al de calza grande. O sea, todo tiene que ver con zapatos. Oye, está presumiendo, güey. Ahora, ¿de cuál calzas? Ay, Pablo. Te estoy diciendo. Ay, Pablo. Uy, que no... Ahora checa el zapato. ¡Ay, su madre! Que no lo veas. Ahora checa el zapato. Que no lo mire tu vieja, pero... A ver, feo. A ver, feo. No, yo me lo feo con la bota. No, no, pero... Pero aquí se acaba el pie de cita. Eso también es cierto. Lo demás es lujo. Paga, hijo. Paga, paga. Oye, eh... Bueno, Pablo, te voy a tocar. Zapatito, su patita, por favor. Mira, Pablo. Pablito. Yo voy a hacer para no ensuciarte para la mía. Ay, tal. Mírenme, caballero. Parece una lancha esta madre. No manches, mejor me hubieras puesto a lavar un carro. Sí sabes que cuando estás triste lo mejor que puedes hacer es hablar con un zapato, ¿no? Ay, tal. Sí, pues es que el zapato consuela. Ay, ay, ay. Debe de estar lechón. Ok, ahí va, mira. Mira nomás. ¿Nunca habías trabajado de payaso? ¿No? Dele brillo, joven, brillo. Mira nomás. Dele poquito brillo. Oye, este, creo que ese pillín va a tener una función. Dice que a ver si le prestas sus zapatitos. Órale. Ya, 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 pero... Con el escudo no, cumplido. Gracias, Pablo. Tú tienes palabra, tú sí tienes ley. Gracias. Cliente número seis. Le faltan cuatro, señor. Ay, cuento. Sí. Así es que... Órale. Oye, se lo limpia todos los de la MS también. Agárralo, agárralo. Agárralo, agárralo. Agárralo, agárralo. Éxitos con este nuevo show. Qué bueno que te gusta más Carla. O el camarógrafo que se llama Carlos, que si tú quieres a Carlos... ¿Quieres a Carlos o quieres a Carla? También te puedes... ¿Tú quieres a Carlos o te gustan más Carla? Y si vamos a buscar a Rodolfo... ¿Dónde está Rodolfo? Rodolfo. Hola, hola. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Rodolfo. ¿Cómo Rodolfo? ¿Nadalfo? No, 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 no. ¿Mira? Te vas a rayar el mortero. ¿Te vas a rayar? Y yo te traje al nuevo boleador de zapatos. ¡Ah, qué bueno! Que está pagando la apuesta. Como debe ser. El que apuesta, no hay que afrontar lo que apuesta. ¡Vamos, sáquenlo vamos! ¿Cuántos clientes van, mija? Cinco. ¿Este es el sexto? No, no, no. ¿Es el sexto? No, no, no. De que se va a dejar bolear los zapatos. Es que tiene como algunas imperfecciones. ¡Echale menos! No, no, no. La patita, él la tiene que poner. Agáchese, agáchese. Y es que ahorita estamos haciendo esto. Está lloviendo aquí en Miami, entonces no se va. Sí. Agáchese, agáchese. Vamos a aprovecharlo. Como princeso, así. Véngase. ¿Con el escudo o no, carnal? ¿Con nosotros? Con el escudo se respete. A ver, vamos a ver. El escudo se respete. Mientras ven el masajito. Sí. Sí, pues sí, ¿eh? Nada más. Dale el masajito. Ahí va, ahí va. Y Adolfo. Ahí está, mira. Ahí va, Rodolfo. Mira, mira. Oye, están quedando muy bien, ¿eh? Lo van a divorciar por mi culpa, no fui yo. No, hombre, ¿cuál? Solté, soltero. Ah, ¿por qué se casó? Mira la otra, luego, luego. Aquí se atende la clientela bien, ¿o qué? Mira, qué chula, ¿eh? Oye, están dejando. ¡Ey! Excelente trabajo. De maravilla, ¿eh? Hay alguna manchita. Ahora te voy a decir algo, Rodolfo. ¿Hay alguna manchita aquí que te incomode? Pues las del otro tenis. Ah, joder. Te voy a decir algo, Rodolfo. Qué bueno que no fue el de las chivas, porque ese sí tuviera sucia en esa parte. Sí, sí, sí. Que lo llena de lodo. Ese sí hubiera quedado más numeroso. Sí, señorón, no, no. Se hubiera quedado bien. Horrible el domedio, Erick. Gracias, amigo. Caballeros, qué gusto verlo. No, igualmente. Con gusto. No le pongas apodo. ¿Cómo que señorita? No le pongas apodo. Falta un teléfono. No, no, no. No, no, no. No, gracias a Dios, señorita y caballeros. Oye, el gordo de Molina. Vamos a buscarle un lunes a lo mejor. Ese vale por dos. No, no. Pablo, Pablo, por cinco. O sea, el pie de ese tamaño. Te clavaste, ¿verdad? No, yo ya cumplí. Yo ya cumplí. Ya estuvo. Muchas gracias. Arriba el América. Vamos con todo contra el Cruz Azul, señorita. No, no, no. Qué rajón. No, ya cumplí. Vas a ver lo que va a decir la gente de aquí por rajón. Vas a ver.